Según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en total sólo 48.462 colombianos ejercieron su derecho al voto durante las consultas internas de los partidos Liberal, Conservador y Centro Democrático para elegir candidatos únicos a las alcaldías municipales realizadas el pasado domingo. En el norte del Valle hubo dos consultas del Partido Conservador para escoger candidatos únicos a las alcaldías de Bolívar y Caicedonia. En Bolívar, Nodier de Jesús Cardona fue el ganador con 2.811 votos frente a los 522 alcanzados por su contendor Lorenzo Millán. Por su parte, el actual diputado Carlos Alberto Orozco ganó el derecho a la candidatura única por el Partido Conservador a la Alcaldía de Caicedonia luego de recibir el apoyo de 5.930 sufragantes. El Colegio de la Presentación de Cartago y la Comunidad de las Hermanas de la Presentación de la Santísima Virgen recibirán este jueves un reconocimiento nacional otorgado por el Congreso de la República. Se trata de la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado de Gran Cruz Comendador, concedido por la labor que durante 323 años ha desarrollado la Comunidad de las Hermanas en nuestra sociedad, educando jóvenes y jovencitas en valores como la piedad, la sencillez, honestidad y fraternidad. Este jueves 30 de mayo a las 5 de la tarde se realizará el acto de condecoración en las instalaciones de la institución educativa. La Asamblea Departamental, en su Comisión del Plan de Desarrollo Económico y Social, aprobó en primer debate el proyecto de ordenanza 007, por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental del Valle del Cauca, al considerar que se ajusta a la Constitución y las leyes y es conveniente para el Departamento. El Plan de Ordenamiento Territorial organiza al Valle del Cauca con una proyección a 20 años mediante seis ejes territoriales y siete apuestas estratégicas. Conectividad ambiental y funcional, complementariedad ambiental y funcional, descentralización, desconcentración de actividades y nuevos polos de desarrollo, gestión territorial compartida, identidad territorial, territorio de paz y desarrollo integral de la ruralidad.